Y hemos transmitido totalmente en vivo desde el Auditorio Nacional Celebrando los 90 años de la Secretaría de Educación Pública Educación y valores para la convivencia en el siglo XXI Y bueno, estamos muy contentos porque también como compañeros de panel aquí en DGES Radio y en DGES TV Tenemos a estos chicos de... Gutiérrez Zamora, Veracruz Ok, ¿por acá? Igual, Gutiérrez Zamora, Veracruz De la Universidad de Gutiérrez Zamora de Veracruz Muy bien, y si estamos aquí es porque esa es la exposición de robótica Y así como pueden ver, tenemos aquí a estos robots que bueno, me tienen impactada Creo que tienen más habilidades que yo, entonces platícanos un poquito sobre esto Mira, lo que se trata es de un proyecto donde nosotros estuvimos participando a nivel nacional El mes pasado en la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas Donde obtuvimos el primer lugar a nivel nacional ¿Qué tal, eh? Primer lugar, felicidades, un aplauso por favor para ellos, por supuesto Y ok, platícanos o descríbenos más bien a este robot Más bien lo que estamos basados ahorita en lo que nos pide el concurso Que se trata de que el robot tome esas donas y las enceste en esas bases Ya sea de manera joystick o autónoma Ahorita lo estamos manejando de manera joystick, uno de mis compañeros Que es el que los maneja Ok, a ver, por acá Es que me da miedo Ok, por acá Soy Antonio de Jesús Cruz García Y me dedico a lo que es manipular el robot Ok, ¿y cómo lo haces? A ver, platícanos Bueno, este es el control, es como un desbox, tipo desbox Se maneja de modo inalámbrico Y ya sea por sus botones Hay que programarlo Que se dedica a programármelo A como yo se lo pido, a como me acomode Ok, ¿es difícil programar? Bueno, sí, no es Hay que tener también mucha noción de la lógica de la estructura de los programas Bueno, cabe mencionar que nuestra universidad Universidad de Tecnológica de Gutiérrez Zamora Ganó también el premio en programación a nivel internacional en Puebla Fue un campeonato internacional que obtuvimos Ok, para que vean nada más Todo esto que tenemos en México El ingenio, ¿no? La creatividad, sobre todo el esfuerzo En este proyecto estaremos participando Como ganamos el primer lugar a nivel nacional Nos hizo acreedores a participar en el mundial Que es en Orlando, Florida Ahorita del 13 al 16 de abril Ok, ¿y cómo van entonces? Pues ahorita vamos muy bien Nos seguimos preparando La universidad de nosotros cuenta con 8 robots de este tipo Y ahorita se quedaron unos en los que estamos trabajando Ahorita están trabajando en lo que es manera autónoma Que el robot realice solito las cosas Muy bien, entonces Descríbenos los movimientos del robot ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué? ¿De qué manera? Sí, claro que sí Bueno, los movimientos del robot Bueno, en sí puedo hablar acerca del equipo Este equipo viene todo desarmado Son los engranes, las piezas Las piezas metálicas El joystick, el corte Todo esto viene uno solo Lo que hace la universidad tecnológica y sus alumnos Es empezar a diseñar de acuerdo al objetivo Que Vex Robotics nos maneja ¿Sí? Aquí lo que usted está viendo en los robots Es el ingenio de la universidad De los alumnos de la universidad El empeño en cuanto a la programación Digamos que, bueno, en este caso soy docente Y este, programo a los robots Pero también me encargo de capacitar a todos los alumnos Para que ellos también hagan ese trabajo Ok, y de este lado también Quisiéramos, pues mostrar a los demás compañeros ¿Me das permiso, por favor? Él está armando un robot Quiero suponer Ok, hola Hola, buenas ¿Cómo te llamas? Carlos Alberto Ruiz Robles Ok, ¿y de dónde vienes? De Tucho Gutiérrez También, ok ¿Puedes describiros más o menos qué estás haciendo? Pues bien, estamos construyendo un robot Que va a hacer una sución de donas Para meterlas en las bollas Así como los robots que están allá Ahora ya estamos haciendo el robot Que va a hacer un sistema de granas Y va a terminar haciendo lo mismo Con una forma que también va a ser autónoma Que se va a mover solito con una programación Ok, ¿qué te parece Ramón? Si enfocamos acá al robot que está insertando las donas ¿Nos pueden mostrar cómo lo hace? Ok, lo va a hacer de manera a control remoto Ok Entonces, vamos a ver Cómo este robot tiene la habilidad Para sostener las donitas E insertarlas Muy bien A ver, ¿podrías describirnos mientras qué movimientos está haciendo el robot? Ahorita lo que va a tratar de tomar unas donas Y insertarlas en esta base Ya que es de manera joystick Es mi compañero, es uno de los manejadores del robot También lo puede hacer de manera autónoma En donde utilizamos sensores Ya sean sensores de movimiento, de luz Los ópticos Él les puede hablar más de lo que son los sensores Ok, a ver Entonces yo te pido ahorita que lo dejes El robot puede funcionar solito Claro que sí Bueno, en la competencia de Best Robotics Lo que maneja es el control autónomo Y el manejo de joystick El manejo de autónomo Nos podemos orientar, bueno Detectando todo lo físico Ya sea por sensores ópticos Encoder También tenemos sensores ultrasonicos Que detectan la distancia Ahorita, bueno Nada más cabe mencionar que tenemos que pasar el programa Para que maneje en modo autónomo Ok, pues muchísimas gracias Y de este lado también tenemos más participantes De acá tenemos a Eliazar Ok, y por acá tenemos Carlos Cruz Recientes Para servirles de la Universidad Politeña de Tulancingo Perfecto Pues platíquenos también un poquito sobre sus robots Ah, bueno Este